Pues en este momento, en este momento tengo aquí al ladito de, con mi teléfono, a la manager de Silvia Molina, una excelente cantante de Copla que ha participado en numerosos concursos. Y pues como está recorriendo nuestra comunidad, nuestra provincia y pues cantando mucho, tengo el gusto de hablar con Tony, su manager. Bienvenida Tony. Hola, buenas tardes. Y la queremos conversar contigo, ya que nos decíamos, ya que nos decíamos, ya que nos decíamos, ya que nos decíamos esta. ¿A dónde vas por ahí? Ya todos nuestros oyentes saben que este próximo viernes 18 de noviembre tenemos una gran fiesta en Manzanares y ella es una de las invitadas para deleitarnos con su música. ¿Cómo se prepara Silvia para esta noche? Pues esa noche, aparte de ella, ella tiene ya un jardín despreparada, un vestuario, peluquería, todo. Ella lo va a dar todo ahí en directo. Y bueno, pues está recorriéndonos, antes de llegar a parte de Cuenca y a la gente, y estamos también en el centro de Cuenca. ¡Oh, qué maravilla! Estamos contenta de este evento que le brinda la oportunidad de poder participar. Claro, además te cuento, Toñi, que esta fiesta, como digo, ya está en la Gran Cana, en la Gran Cana de Cuenca y en la Gran Cana de Númas, que además se transmite en streaming a nivel mundial a través de nuestras redes sociales, y por supuesto lo ven aquí en toda la provincia de Sudarreal y en parte de la comunidad Castilla-La Mancha. Entonces, para nosotros es un gusto tener una persona como Silvia, una cantante como Silvia, y para nuestro público poder disfrutar de ella, ¿sabes? Mira, y yo quería que me contara un poquito su historia, porque ya está en algunos concursos, y quiero saber cómo llegan a ella a los concursos, ¿de dónde viene esa vena de cantante de Cuenca? Pues esta, como chica, esta tita, de Maragón, es el chico muy bien de nuestra tierra, de Maragón, empezó pequeñita, empezó pequeñita, cantando, cuando era cuatro años, ya empezaba ella, y bueno, pues ahí a hablar, cantar un poquito y tal, y entonces empezó con el baile, la última manera del baile, y desde el baile pues empezó ya a los cinco años, los seis, que ya sabía ahí un poquillo en la escuela participar, y si se quita poco, hoy seguida estaba presentando a Alie, y ya en el último, por lo que se partió en la tubera, dos veces se ha presentado, tanto ella y con una Silvia, pero Silvia se ha presentado y quedó finalistada de la tubera. ¡Oh, qué maravilla! O sea, que Silvia lleva el arte, desde jovencita, desde chiquitita, eso me encanta, me encanta. De la abuela, de la abuela. Muy bien, y su hermana también, ¿la acompaña en alguna de las presentaciones? Sí, muchas gracias. Sí, me acompaña muy bien. Muy bien, las dos se convierten cantando coplas, andango, balada, lo que quieran, además tienen ya su nuevo single, que lo han grabado en Sevilla, y bueno, pues ahí va. O sea, que esta noche, esta super noche, esta gran gala, vamos a tener algún estreno, ¿no?, de ese super single. Va a haber un estreno, suerte que no se puede desvelar. Bueno, pero eso va a haber un estreno, claro. Sí, va a haber un estreno. Claro, eso me encanta, porque esta fiesta, esta gala de más televisión es una gran plataforma para numerosos artistas, y me complace estar de anfitrión en una noche donde cantantes como Silvia y otros que nos van a acompañar esa noche, pues hagan presentación de su talento y de sus composiciones y de lo nuevo que tienen al mercado. Silvia, ya estamos cerrando el año, Silvia, Toñi, ya estamos cerrando el año 2022, pero ¿cómo se augura para este tipo de música, coplas, fandangos, tan querida, tan auténtica de España? ¿Cómo se proyecta el 2023 para Silvia en sus actuaciones? Pues solamente le pido que sea lo mismo casi este año. Amén. Sí, es que no dábamos, es que casi, casi cuatro, tres, cuatro actuaciones por semana. Uf, qué gente. Y eso empezó desde julio. Entonces, y luego aparte ya, bueno, bueno, las hermanas han estado muchas veces juntas, otras veces ha ido, la mayoría ha ido sola, ¿vale? Y bueno, pues ha quedado el público donde hemos ido, pueblo, han quedado contentos con ello. Entonces. Entonces, repitiremos. Bueno, entonces, gracias a Dios, ha sido así al universo, como le gusten decir. Sí. Y estoy segurísima que cerrando este año 2022 con, en compañía de Más Televisión, porque faltan algunos otros eventos, auguro un 2023 lleno de actuaciones y de éxitos. Silvia, espero que vayas con, Silvia, Toñi, espero que vayas con Silvia para conocerte. Y estoy esperando mucho, mucho esta gran gala, que lo que faltan son 48 horas, para conocer a Silvia y escuchar cómo canta. Muchísimas gracias y nos vemos el viernes. Si Dios quiere, ahí estaremos. Y la van a dar todo. Claro que sí, eso estamos seguros. Gracias, Toñi, un abrazo. Igualmente, nos vemos. Y nos vemos.